Bueno, voy a intentar hacer un set de tres canciones cada X cuando tenga un poco de tiempo recordando un poco el disco anterior, el disco de Brozzi y Cascajo, ¿vale? Y nada, seguís trabajando en el segundo que está bastante alargado Una larga y soltando carga Cuarenta años de vida a mis espaldas Escribiendo frases y algunas amargan Y por derecho no me voy con cualquier falda, no, ya tengo a la que manda Armado hasta los dientes, montado en mi acorazado Desvinculado de esa lente para resignado Colgado de pies y manos, tramo plan de nuevo plano Sin gusano, que se tengan retrasado Cultura dividida por ideas de cantina Dominan esta liga definida por sabandijas Regidas por normativas sencillas Derivan en doctrina para que luego digan Que no joden nuestras vidas Si se extinga el ser humano, lo entendería Destrozamos lo que amamos y aferramos A un poder canseamos y amargados Nos quedamos marcados como ganados Desechados, son ya muchos palos No procreo porque creo que traer a un niño Este recreo de mamoneo que veo No me gusta y lo que leo sin lugar a duda No deja de ser una cultura en decadencia Que le hace falta un zarandeo Miserie más miseria que colasa en esta arteria A punto de reventar por nuestra soberbia Para este mundo somos una alergia Sin energía que dé luz a toda esta feria Y es que no entendemos, no queremos, no sabemos lo que hacemos Con el planeta que nos alimenta La cantidad de gente hambrienta Y a lo que se enfrenta lo siento A mi no me renta Y quien lo entienda a quien me llame Y que en vez de todas las claves Y sean tales que convenza esta cabeza Y tome conciencia de que esta inercia llena de males Que vivo me de motivos para ver bien que estas señales son reales No hay quien me pare Ni que mi cabeza lave Porque cerrarse rojo y tire la llave Para que este pulso nadie lo gane Ni me falle, sin decepciones Quédate con los detalles Cada vez más cerrado el círculo Con personas negativas, corto vínculo He quitado plazas de este vehículo Y se ha quedado en un número ridículo, crítico Cambio de ciclo Todo lo que dijeron, todo lo que me hicieron Todo vacío, fruto tardío No es lo mío, no me río Piedras que pulió este río Pa' que pudiese tirar pa'lante este crío Y es que de nadie me fío Así que miro Del parlamento a mis vecinos Donde andan los valores definidos Prejuicios por doquier Que dejan entrever que esto se va a joder O peor aún que se ha jodido Esperanza de que cambie boca Y solo me queda Soltar toda esta mierda por la boca Porque si no se desboca Este alma loca Que ya está rota y ni derrota Repararla es lo que toca Una larga y soltando carga Cuarenta años de vida A mis espaldas Escribiendo frases Y algunas amargan Y por derecho no me voy Con cualquier falda No Ya tengo a la que manda Una larga Bueno hasta aquí llega El mini concierto de tres canciones Y al de vez me llama Tengo que volver a seguir haciendo cosas Así que Espero que os guste este Este vídeo entretenido Y nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!